Me desperté pensando en todo lo que me hacía Tu lengua conmigo acá, corriendo por la mía Yo buscando creer en algo y tu prometía Y en mí te metías siempre que decías Que no paré, que no paré Te lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré, que no paré Tú me comiste pa' que nunca te olvide Yo te dije que no paré, no me importa que no me ames Si estoy contigo es pa' que me lo mames No te pares, dame, dame Que la leche se derrame y cuando los vecinos llame Dile que estoy en cuera Que no se me quita la bella guerra Que tú te aclaras que no sigo con cualquiera Y siempre llevo a moli clavar la cartera Pa' coger nota Besándote en la boca Porque me gusta lo duro, que no me gusta lo duro Que no paré, que no paré Te lo hice pa' que no paré, que no paré Tú me comiste pa' que nunca te olvide Si tú eres bella con tigra pa' que te desquite Y si te gusta tú me llamas y repites Bebé no te me quites, me buscan otra pero es que yo soy elite Y con Nati nadie compite Yeah, oíte papi, estoy buscando Katy Que me dé duro, que me diga cosas Nati Que me quite el estrés y que me quite los pantis Que se atreva con Toki, que se atreva con Nati Me pongo problematis Si te vas a poner pa' mí, pues yo me pongo pa' ti Este culo no es cualquiera, pa' esto vale un petit Te pones bella aquí y yo triple X No te vas a ir de aquí, me pongo problematis Si te vas a poner pa' mí, pues yo me pongo pa' ti Este culo no es cualquiera, pa' esto vale un petit Me pongo triple X pa' que te suelte y no paré Que no paré Que sepa que con nadie me compare Que no paré, que no paré Tú me comiste pa' que nunca te olvidé Te quita, te quita Nati, 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 Natacha Enreda en la casa